Cuando tenga la tierra Sembraré las palabras Que mi padre al infierno Puso al viento Cuando tenga la tierra Atendrán los que luchan Los maestros Los hacheros Los obreros Cuando tenga la tierra De locura semilla Que la vida Será un dulce nacido Y en el mar de las uvas Nuestro vino Cantará Cuando tenga la tierra Sucederá en el mundo El corazón de mi mundo Desde atrás De todo el olvido Tocaré con mis ojos En lágrimas Todo el horror De la lástima Y por fin me veré Campesino Campesino Dueño de mirar La noche en que nos acostamos Para ser los hijos Campesino Cuando tenga la tierra Guardaré la luz En mi bolsillo Y saldré a pasear Con los árboles Y en silencio Y los hombres Y los hombres Y los hombres Conmigo Cantará Cuando tenga la tierra Viajaré a las estrellas Astronautas Petricanes Luna nueva Cuando tenga la tierra Formaré con los grillos Una orquesta Donde canten Los que piensan Cuando tenga la tierra De los puros Semillas Que en la vida Será un dulce Tracimo Y en el mar De las uvas Nuestro vino Campesino 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 Campesino